Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Ajá Llegó a G.B. Group Pa' ponerte a gozar Felicidades En esta Navidad Vamos a celebrarlo Junto con mamá y papá Felicidades Viviendo la fiesta yo quiero cantar el alz En esta Navidad Por eso ya vine a cantarle que Vamos a pasar lo excepcional Felicidades Las campanas están sonando En esta Navidad Y a Medrú Están vacilando Felicidades Juntos en familia o amor En esta Navidad Y con Arturo tocando la cuero Vamos a escucharlo Arturo Miranda Toma, toma, toma Toma En esta Navidad Vamos a pasarla bien Felicidades Con la familia Tempo Vamos a cantarle En esta Navidad Rumba negra Salsa plena Felicidades Ajo y bongoy La rumba La bongo yo En esta Navidad Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Felicidades Felicidades Fierta familia En esta Navidad A M Cruque Y a Tempo Percusión Te decimos En esta Navidad Yeah Yo quiero Salsa plena Pasar la familia Gonzalo Sabroso En esta Navidad La canto yo La canto yo La canto yo La canto yo Es fe, toma Dale papi, dale Con la mano arriba Joga Tempo Percusión A M Gru Rigo Negro Con favor Feliz Navidad Ho, ho, ho